Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meterías aquí? Hipócritas, ¿cree usted, sinceramente, que los peruanos nos chupamos el dedo? Hipócritas. Hipócritas, ¿cree usted, sinceramente, que los peruanos nos chupamos el dedo? Es una vergüenza. Debería, si tiene la posibilidad, de leer un poquito más de la historia de nuestro país y lo que significa un horno en Ayacucho. Un lugar donde, de manera sistemática, malos miembros de las Fuerzas Armadas que, utilizando el uniforme que les daba el Estado, cometieron actos viles, miserables y terroristas. Había hornos en estos cuarteles y ahí metían a los detenidos. Detenían a las personas por ser presuntamente terroristas y después las metían a esos hornos. Y la señora sale alegremente y dice que ella metería a uno o a otro en estos tiempos por determinada característica. No tienen culpa las señoras que están ahí, evidentemente, sino ella es la principal responsable de una barbaridad de esta naturaleza. O en el Pentagonito, donde también, y en ambos casos, hay, por supuesto, resoluciones judiciales que han dado cuenta de que esto no solo existía, sino que se utilizó para los fines tan terribles.